Sandías, duraznos, frutillas y muchas verduras. El verano y las altas temperaturas nos invitan a consumir alimentos mucho más frescos. Pero desde hace unos meses el precio de algunos productos se ha elevado incluso en un 50%. El durazno conservero. El año pasado compré, porque hago mermelada, compré a 500 pesos al kilo, cosa que hoy en día está a 1000 pesos. Los limones están carísimos. El limón llegó a costar 500 pesos, 400 pesos incluso. ¿Y ahora? Ahora lo acabo de comprar en 1200. Yo diría que estos últimos meses han sido una alza bastante evidente de frutas y verduras. El aumento del IPC tiene como consecuencia que el costo de la vida aumente. De hecho, el precio de los alimentos se incrementó en un 1,6% durante el último mes. ¿Pero a qué se debe esto? La pandemia es por supuesto un factor, pero la sequía juega incluso un rol más relevante. La semana pasada en San Pedro de la Paz se perdieron dos tablones de 1000 paquetes de cilantro porque salieron y el sol quemó toda la producción. Tuvimos el cilantro un peso histórico a 5000 pesos el paquete. Entonces, lo que costaba 500 a las frías se tuvo que subir a lucas. Los contratiempos que están teniendo este último tiempo por el tema climático, el calor, las casas de agua, que es súper relevante. Para la sociedad agrícola del bio-bio, la sequía también es un factor que afecta a nivel internacional, producto de la crisis climática. Nosotros dependemos prácticamente de un 50% de las importaciones, lo mismo con el trigo harinero. Los precios de los commodities en todo el mundo han subido y eso obviamente rebota también internamente. Y lo otro bueno es que claramente también tenemos un dólar que está muy alto. Ese dólar es artificialmente alto porque si uno analiza el precio del dólar desde el punto de vista de lo que es el mercado o las bases económicas, no debería estar en estos precios. Según el World Resources Institute, Chile se encuentra en el 18º lugar del ranking mundial de riesgo hídrico. El 40% de la población mundial sufre de escasez hídrica. Y si bien los comerciantes no ven escasez de frutas, sí ven un importante alza en los precios. El tomate se vendía a 3 kilos por lucas. Y ahora lo mínimo que uno puede vender, y es tomate pequeño, segunda a 7 kilos y medio en mil. Sí, el tomate que estaba caro. ¿Es pescado? Sí, sí, a través de yo creo que el agua, no sé, yo creo que el cambio climático ha afectado bastantemente a las frutas. En conclusión, son una diversidad de factores los que encarecen el costo de la vida. La invitación es a que las personas se informen o se eduquen en materias financieras. De esta forma podremos exigir políticas públicas que amortigüen las alzas que afecta siempre a la población más vulnerable. Gracias. 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 Gracias.